Desde Policía Municipal de Alcorcón queremos dar a conocer a los vecinos con este flash de seguridad la labor de los agentes típicos voluntarios. La función primordial de los agentes típicos voluntarios es asegurar el cruce de peatones y escolares por los pasos de peatones para ellos habilitados a la entrada y salida del centro escolar. Para realizar su labor se les ha dotado de un chaleco reflectante, una paleta con la señal de stop y un silbato para realizar las señales acústicas. Los ciudadanos vieron que nuestra presencia garantizaba una seguridad óptima para sus hijos y ellos mismos al pasar para la entrada y salida de los colegios. Recuerda, por nuestra seguridad, todos los usuarios de la vía, conductores y peatones deben respetar las señales de circulación que realizan los agentes típicos voluntarios mientras regulan el paso para peatones.